En otro tema, la noche de ayer y durante casi 12 horas se suspendieron los vuelos en el aeropuerto de Guayaquil. Un cortocircuito en el sistema de iluminación de la pista provocó los inconvenientes según la concesionaria del aeropuerto Taxa. Cientos de pasajeros durmieron en la terminal aérea, algunos indignados decían que hasta podrían perder sus trabajos por llegar tarde a sus destinos. Merlin Gochoa nos reporta. Decenas de pasajeros durmieron en el piso del aeropuerto José Joaquín Dolmedo de Guayaquil, tras más de 11 horas que duró el cierre total de la pista, que ocasionó que se cancelen al menos 11 vuelos nacionales e internacionales, pues la suspensión no solo era para los aviones que tenían que salir, también para los que intentaban aterrizar. Nos dieron las dos y más de la mañana, cerca de las tres, cuando nos anunciaron que el viaje se cancelaba por orden de aviación civil. ¿Dónde estaba usted? Dentro del avión. ¿Cuántas horas permaneció dentro del avión? Cuatro horas, y yo creo que cuatro horas es mucho para un pasajero, criaturas, niños pequeños. Yo estoy indignada de saber por qué nosotros los ecuatorianos estamos humillados y no nos defendemos porque no nos resuelven. Pueden votar del trabajo. Los señores me dicen, tú tienes que llegar mañana a 13 sin falta. Los pasajeros señalaron que reclamaron ante la aerolínea, pero que esta les remitió a la terminal aeroportuaria de Guayaquil, Taxa. Sin embargo, Taxa indicó que ellos no son el órgano competente, sino que es la Dirección General de Aviación Civil, DAC. Esta última institución aún no confirma una entrevista para saber quién responde por las molestias ocasionadas a los pasajeros. El gerente de la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil mencionó que el daño se originó luego de un cortocircuito en el cable del sistema de iluminación de la pista. Según el funcionario, las lluvias y los roedores provocaron que las luces no prendan. He escuchado una serie de mensajes en las redes, el mejor aeropuerto del mundo y no tiene generador de emergencia. Generador de emergencia tenemos. El sistema de iluminación es hasta cierto punto redundante porque hay dos circuitos independientes que pueden mantener hasta el 50% de la pista iluminada, pero no el 80% como lo exige la Dirección de Aviación Civil. Personal de la Defensoría del Pueblo acudió al terminal para determinar si los derechos de los pasajeros fueron vulnerados y si este daño pudo evitarse. En las próximas horas realizarán un pronunciamiento. Suscríbete ya y no te pierdas ninguna noticia del Ecuador y el mundo.